Buenas noches. Hoy por hoy, uno de cada cinco empleos en México está vinculado a la exportación de productos y servicios. El comercio exterior se ha convertido en un motor fundamental de la economía de las naciones y México no es la excepción. Basta recordar que en 2014 las exportaciones de nuestro país fueron del orden de los 400 mil millones de dólares y generaron en México empleos que en promedio superan en 30% los salarios pagados por las empresas no exportadoras. Un comercio exterior cada vez más dinámico ha permitido que la economía mexicana mantenga índices de crecimiento sostenido y una balanza comercial positiva pese al estancamiento de la economía global. En los años recientes, la Banca de Desarrollo ha impulsado la internacionalización de numerosas empresas mexicanas que hoy, gracias al financiamiento otorgado por diversas instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, han logrado ser más competitivas en el mercado mundial. Actualmente, cientos de productos mexicanos innovadores y de la más alta calidad son comercializados diariamente fuera de nuestras fronteras. Asimismo, México se ha convertido en un foco de atracción para la inversión extranjera en industrias como la automotriz y agroalimentaria, al igual que en los sectores energético y turístico. En este contexto, la Banca de Desarrollo tiene una tarea fundamental, promover la inversión extranjera para generar más y mejores oportunidades de empleo y crecimiento para los mexicanos. Sin duda alguna, en el nuevo orden mundial, en la medida en que las empresas mexicanas se involucren en el comercio exterior, la economía mexicana prosperará. Ser más competitivos y proactivos, asumir mayores riesgos, son quizá los grandes retos que enfrentamos los mexicanos en materia de comercio exterior. Muchas gracias.